Aullagas Aullagas Aullagas, otra vez Ese pasito, Freddy Mi tobita linda, ojos de cielo Tu hermosura me eleva hacia el cielo Mi tobita bella, cuánto te quiero Te soparé un beso en puló puló Mi linda tobita Baila en Copacabana Mi linda tobita Baila en Copacabana Baila en Copacabana Mi linda Milita tobita, baila en Copacabana Milita tobita, baila en Copacabana Yuki Scalero Copacabana Así, todita Por siempre, a un día acá Por siempre, a un día acá